Para recibir a nuestra próxima Estrella Invitada Al precipicio llega de Caracas César Narváez y su marioneta Pacheco Hola, ¿cómo está señor Narváez? César Narváez, ¿cuánto tiempo tiene usted en el mundo de las marionetas, señor? Este, caramba, bastante tiempo ¿Bastante tiempo? ¿Cuánto tiempo es? Veinte años Veinte años en el mundo de las marionetas ¿Y él se llama cómo? Pacheco Mandingo Pacheco Sí Perfecto ¿Él qué va a hacer ahora? Un trabajo de baile folclórico del tambor de costa ¿De dónde viene usted? Maracayesta, Bragua ¿Quiere enviar un saludo a alguien? Sí A toda mi gente Gracias, ya está bien No, mentira, ¿a quién? A toda mi gente bella de Venezuela y a ese maravilloso público que está presente, pues La alegría ¡Alegría, alegría! Ya que está presente, ya que está presente, pues no, alegría, vale Ya que está presente Eh, su tiempo empieza, señor ¿Qué pasó? Nada, nada Usted me miró, yo creí que... No pasa nada Ok Su tiempo empieza... ¿Le pasa algo, señor? No, nada No, yo creí que me está haciendo una seña también No, no, ok Su tiempo empieza con el reloj de arena No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! Venga, por favor, el punto. Venga, acompáñame, por favor, acompáñame. Acompáñame. Ok, gracias. Oye, es el vivo retrato de nuestro compañero trabajo Rafael López, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ya él no baila. Eh, vamos con el chacalito. ¿Qué tiene el chacalito? Vamos. Sigue así, Mandingo Pacheco. Y si quieres seguir para adelante, deja a la junta que tienes con César Narváez. No, 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 no. Si él es el hombre que le da vida a esto. Doña Govercinda. Este... ¿Qué pasa, estúpidas? ¡No han dicho nada! ¡Tarados! La verdad, Pacheco... Bueno, Pacheco no, César, eres que te llamas tú, ¿no? ¡Ay, César! ¿Tú sabes lo que es tener 20 años de tu vida dedicado a esto para hacer esta mamarrachada? ¿Tú has perdido tiempo? ¡Horrible, César! ¡No! Yo ahora entiendo, lo único acertado de todo este show es el nombre del muñeco. Pacheco, en nuestra ciudad capital, es sinónimo de frío, y el muñeco es frío, aburrido, precipicio contigo. ¡Juanga! ¡Juanga! ¡Ay, Dios mío! A mí me encantan los muñecos, me fascinan. ¿Qué pasa, Calabaza? ¿Tú no tienes muñecos, Dani, en tu casa? Sí, sí tengo. ¿Cuando eras niño tenías muchos muñecos? No, de grande también tengo. ¿Y tú...? ¿Qué quisiste decir? ¿Que tienes muñecos grandes? No, que de grande también tengo muñecos en mi casa. Ah, ok. ¿Y qué más o menos el que más te gusta? A ver, a ver, a ver. Buzz Lightyear. ¡Claro! Porque te gusta... ¡To the infinity and beyond! ¡Pero hasta el infinito y más allá! Ah, eso, eso. Ya que se ha equivocado totalmente. Oye, el chocolatito bailó muy bien. Me gusta como bailó. Tiene una cara de pícaro ese negrito. ¿Qué pasa? Además, yo quisiera saber algo, porque él lo hace bailar, ¿verdad? Sí. Pero, hay una intriga que yo tengo. ¿El señor sabrá bailar así tambor? Sí, estaba bailando mientras que no. ¿Por qué no lo intenta? ¿Por qué no lo intenta? A ver. No, pero... ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! Me voy a poner en esta. Inténtenlo. Inténtenlo. ¡Vaya! ¡Dale, pues! ¡Alolé, olé! Muy bien, caballero Muy bien, muy bien, muy bien Vengase acá, por favor Vamos a entregarle al señor Pacheco Aquí está Entregamos al señor Pacheco Y usted viene por acá Atención, el jurado vota Cuatro, tres, dos, uno Se salvó, Narváez Minutos y estamos de vuelta Con más del precipicio reforzado Ven, 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 ven Soy un grito en la montaña Escúchame bien, oye, Miguel Porque tú eres la esperanza Ven, 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 ven La tributación es consciente No te juzgué bien, ven, ven, Cam Cá unsurese